Soy Carla Espinosa Sayas, soy la líder de los programas de financiamiento a proveedores, tanto para México como Centroamérica, y rentabilidad de intereses. En los programas de financiamiento a proveedores entendemos que para poder darle el mejor servicio al cliente también tenemos que buscar apoyar a nuestros proveedores. Entonces buscamos un programa que les pueda ofrecer liquidez a tasas competitivas y entonces así asegurar la cadena de suministros y asegurar que nuestros clientes reciben los mejores productos. Y del lado de rentabilidad de intereses buscamos con nuestro exceso de caja, encontrar las mejores tasas para poder invertirlos de la manera más eficiente. Desde tesorería tenemos clientes en todas las áreas de la compañía, desde Category, Contraloría, Fiscal, entre muchas otras. Creo que es un lugar donde puedes crecer a donde tú quieras. Es una empresa donde se preocupan mucho por el crecimiento personal, profesional, siempre el trabajo en equipo y la cultura con la que trabajamos creo que nos caracteriza para poder desarrollarnos de manera eficiente todos los días y disfrutar nuestro trabajo, que creo es lo más importante. Es una empresa que todos los días la constante es el cambio y entonces reta nuestra adaptabilidad. He rotado por diferentes áreas, entonces aprendes a conocer de toda la compañía y entender que es un mundo gigante, entonces siempre hay algo nuevo que aprender. Y en cuanto me hicieron la oferta nunca dudé en incorporarme a la compañía y creo que ha sido de las mejores decisiones. Walmart es el mejor lugar para retarte todos los días y saber que siempre puedes dar un por ciento más. Te invito a que si quieres buscar una oportunidad de trabajo donde puedas ser quien quieras ser y donde quieras crecer todos los días, apliques a Walmart. Este es el lugar.